Conocer el mundo que nos rodea, explorar, descubrir, formar el carácter, es parte de la misión que cumple la educación en la sociedad. Por eso desde los tiempos bíblicos, cuando se registra a los profetas enseñando en plazas y lugares públicos, se ha evidenciado el interés de Dios en llegar hasta el ser humano a través de un modelo de enseñanza que Él mismo proveyó para el mundo. Así lo ha entendido la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que desde sus inicios se concentró en la formación de iglesias y la estructuración de un sistema educativo que hoy tiene presencia en más de 200 países del mundo, con 8,209 instituciones educativas, de las cuales 114 son universidades. Todo con el propósito de cumplir la misión de acercar al ser humano a una relación transformadora con su Creador. Porque educar es redimir. En Colombia la Iglesia cuenta con más de 40 colegios y una institución de educación superior, la Corporación Universitaria Adventista. Quienes escogen el modelo educativo adventista ven en la UNAC, más que una universidad con 5 facultades, 12 programas de pregrado y 3 posgrados, una institución comprometida con ayudar a los jóvenes a encontrar y cumplir la misión de sus vidas. Aquí más que una universidad, somos una familia de 2,172 integrantes, donde además de estudiar nuestras áreas afines a nuestras carreras, prestamos servicio y amor a comunidades que necesitan el mensaje de Cristo. A través de los 17 ministerios del Instituto Misionero, donde jóvenes de nuestra universidad invierten sus talentos para propagar el mensaje del segundo advenimiento. Hoy queremos dar gracias a Dios y glorificar su nombre por su bondad, por el amor que ha tenido con nosotros, tras evidenciar durante décadas su mano guiadora en el proceso de la Universidad Adventista de Colombia. que ha permitido formar a generaciones enteras egresando a cerca de 6,000 profesionales con valores éticos y morales que se desempeñan en diversos campos de la sociedad. Esta es nuestra institución, su institución, la institución de todos. Una universidad que sigue desarrollándose basado en el modelo educativo que Dios planeó desde los inicios de este mundo y que se extenderá hasta la eternidad. Fundación en la Universidad Adventista de Colombia en segundo lugar Gracias.